Hola Sandra, hola Wilson, hola Sandra, hola Wilson, hola teacher, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, pues ya casi vamos a comenzar por eso tengo todavía la cámara apagada, ¿verdad? Entré solamente para pues ver que todo estuviera bien, que no tuviéramos problemas, que no nos fuera a generar ningún inconveniente, ya como saben esta es la penúltima clase, mañana es la última, ¿verdad? De todo este módulo y ya pues para el siguiente no sabría decirles cuándo comenzarían, pero esperemos que sea pronto, ¿verdad? ¿Y qué tal les fue ayer? ¿Salieron? ¿O trabajar? No teacher, no salí ¿No salieron? Ok No, en mi caso no ¿Y usted qué tal descansó al menos? No, a mí me tocó trabajar ¿En serio? Sí, a mí me tocó trabajar Yo creo, creo que vamos a descansar el 24 de noviembre y el 25 de noviembre, que el 24 es Acción de Gracias y 25 es Viernes Negro. Entonces vamos a descansar el Holiday Day ya. Y los de acá no, los de acá no, no los descansamos. Es diferente, ¿verdad? Cuando todos están descansando, pues a nosotros nos toca estar trabajando. Sí, cambia la temática. Sí, cambia bastante porque también después de este fin de semana allá en Estados Unidos, tienen lo que llaman el Daylight Saving, ¿verdad? Entonces ellos mueven sus relojes y tienen Daylight Saving. No tienen la misma hora todos los días como nosotros acá. Claro, entonces este próximo domingo 6 de noviembre, es este domingo de esta semana, van a tener ellos allá y digo vamos porque nosotros también nos movemos. Vamos a tener Daylight Saving. Eso quiere decir que nosotros acá nos toca movernos una hora, una hora pues tarde, ¿verdad? Si digamos teníamos a las qué, a las 7 de la mañana, nos toca entrar a las 8. Y así sucesivamente. Todo se va moviendo una hora, ¿verdad? Y esto creo que nos va a tocar de lo que es de noviembre a marzo. Y ya en marzo vamos a tener otra vez Daylight Saving, en el cual nos vamos a mover nosotros una hora antes. Entonces así funciona allá con los Daylight Saving y pues si alguien trabaja así como para una empresa, también se tiene que mover, ¿verdad? Hay que moverse, sí. Así que así estamos. Y pues para el Daylight Saving de igual del otro año, ya vamos con lo que es el cambio ahí por marzo. Creo que vamos a entrar en marzo, ¿verdad? Ya para esa fecha. Es bien complicado. Sí, sí, sí. No me gusta. En lo personal, yo, I hate Daylight Saving, ¿verdad? Hola, ¿qué está ahí? Detesto el Daylight Saving. Y creo que es mi cámara que me hace ver blue, no sé. Sí, creo que es la cámara. Es mi cámara la que me tiene blue. Ah, hoy sí. Estaba cargando. Sí, creo que estaba cargando. Está bien rara esta cámara. Y lo extraño es que la PC no es una PC antigua. Es una PC bastante reciente. Y entonces, a saber qué le pasa. Un día después le vamos a desarmar. Y pues sí. Pero sí, pero así pasa, ¿verdad? Con ese Daylight Saving es una cosa... Porque ahí diría una cosa de locos. El Daylight Saving. Bueno, pero sí. So, bienvenido a la clase, ¿verdad? Esta será más probablemente la última clase. Gracias por lo que estuvieron platicando conmigo estos minutos. Esta es casi que la última clase. Mañana tenemos la última clase y vamos a hacer el final test. Muchos de ustedes probablemente... Good evening. Muchos de ustedes probablemente ya habrán terminado ese test. Lo cual es bueno. En verdad, no hay ningún problema. Y vamos a terminar la idea del día de ayer, ¿verdad? Eso es lo que... Del día de ayer, del día jueves. También alguien me preguntaba con respecto a los plurales, ¿verdad? Voy a abordar un poco acerca de los plurales, puesto que el tiempo me apremia. Con respecto a los plurales, déjenme buscar el file. ¿Tiene alguien alguna otra pregunta? Bueno, aparte de la que me hicieron hoy en el grupo, con respecto a los plurales, o no? Bueno, sería en las últimas, en las oraciones. Yo estuve tratando de hacerlas, pero no, no sé, no. ¿Estas? Esas, sí. Ok, estas solamente era cambiar a singular y ya las vamos a hacer también. Ya les voy a mostrar cómo. Dice que ni aquí. Ok. Pues, acá, ¿verdad? Si ustedes hicieron estos, como se habrán dado cuenta, había unos que eran irregulares y otros que eran regulares, a los cuales ustedes les podían aplicar una regla. Y hay otros, ¿verdad? En este caso, que quedaban tal cual estaban. Que no tenían ningún cambio. Entonces, estos, en realidad, no es que no se puedan cambiar o que no tengan ningún cambio. Y se les conoce como los que no cambian porque en realidad no afecta, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, este, el mus, si usted dice así el plural, no hay ningún problema. O, en este caso, si le agrega la, la S, tampoco hay problema. Entonces, estos son como una excepción a toda la regla, ¿verdad? Son una excepción a toda la regla porque no afecta en que usted lo tenga así o que lo tenga sin S, ¿verdad? Que lo tenga con una S o sin S. Digamos, la oveja, ¿verdad? La oveja decíamos que quedaba sin cambio. Más, sin embargo, también ustedes le pueden agregar la S al final y no tiene ningún problema, ¿verdad? Eh, quizás los correctores de gramática se lo van a reconocer como malo porque, pues, la, lo normal es solamente la, sin S, sin S. Pero es bien aceptado también, ¿verdad? En el caso de esto, fíjense que hay algo que es lo estandarizado y lo que socialmente se acepta, ¿verdad? Que puede ser aceptado también. Entonces, lo estandarizado no dice que no cambia a su plural. La sociedad le dijo, ah, pero yo le quiero poner la S y la empezaron a poner y todo el mundo se dio a entender. Entonces, por esa razón lo tiene así, ¿verdad? Entonces, son cosas que están estandarizadas por estándar, pero si usted le agrega la S a ellos, pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si me explico ahí. Es súper chavosía, le entiendo. Ah, ok. Bueno, entonces en esa parte, ¿verdad? Eh, creo que se me está escapando algo, déjenme ver el grupo. Ah. Veamos. Bueno, lo mismo pasa con eso, ¿verdad? Del hero o los heroes. Eh, veamos acá. ¿Cuál otra? Bueno, las que me mandó de los plurales, Kenia, esas están bien, las últimas. Y vamos a ver las oraciones, ¿verdad? Ah, ahorita. Vaya, decía las oraciones acá que lo único que teníamos que hacer es cambiar la oración a singular. Todas ellas están en plural. Entonces, pose, ¿verdad? Como está con S, usted le quita la S. Si va a ser singular, debe de ser is. Si tú, queda como tú. Cat, como tiene la S, solo le quitamos la S, ¿verdad? Para hacerlo singular. As, en este caso queda igual. Fit, pues queda, en este caso quedaría foot, ¿verdad? Que sería el singular is to human, ¿verdad? Ya sin la S. Entonces, así sería. Solamente es cambiar verbo, quitar las S, ¿verdad? En este caso. ¿Estamos bien? Sí, aparte tenía buenas, a las primeras. Sí, las oraciones, sí. En este caso, sí. Vamos a hacer la segunda. Misma historia con la segunda. Tenemos keys. Vamos a poner key, is to, y el door, ¿verdad? As, password, ¿verdad? No passwords. Is to a computer. Aquí, perdónenme, me faltó esto. Recuerden que los nados singulares, les agregamos que sea A por M, solo los singulares. Entonces, pues, ahí tenemos a human, ¿verdad? A computer. So, aquí están esos. Veamos las girls, ¿verdad? Girl is to a boy. Piense que aquí se me está olvidando algo. Como son en este caso singulares pues ya ni modo nos toca agregarle la A So aquí tenemos un goose ¿Verdad? El goose is to flock is to a flock Déjenme ver Creo que esta es la la patica del patito del patito del canso Déjenme ver algo I'm a little tired Sorry, right? Yo encontré que flock significa bandada La bandada Los rebaños y las parpadas Sí A goose is to a flock Solo quería As a dog Is to a peck Y ahí tenemos Y ahí están ¿Verdad? Y déjenme ver se lo voy a poner en diferente color porque no voy a ser Jesus Christ There we go So ahí están las oraciones ¿Verdad? Para aquellos que tenían alguna duda o si lo estaban haciendo o si lo hicieron aquí está ¿Estamos bien? Sí Bien Ok Estamos bien entonces ¿Puedo mover este documento? ¿Sí está bien? Sí Ok Perfecto So ¿Verdad? Para los demás pueden continuar practicando hay muchos ejercicios en línea ¿Verdad? Ustedes pueden encontrarlos por si les interesa seguir practicando lo que son los plurales ¿Verdad? Que es importante La verdad es que esto es una cuestión bien repetitiva entonces entre más ustedes lo repitan mucho mejor va a ser ¿Verdad? Entonces lo que sucede acá es que necesitamos más repetición que otra cosa Entonces si entre más usted lo repite mejor va a ser Veamos acá ¿Teacher algún enlace que usted pueda recomendar para hacer esta práctica? Fíjese que no realmente hay algún enlace porque hay bastantes Usted solo puede poner Plural Nouns Exercise y le va a desplegar una cantidad de páginas dentro de Google a las que usted puede acceder de manera gratuita pueden encontrar de diferentes pueden encontrar de multiple choice y pueden encontrar de escribir entonces con los que ustedes se sientan más más afín ¿Verdad? Entonces realmente una página así en específico no tendría porque de igual manera yo tomo diferentes ejercicios de diferentes páginas ¿Verdad? No solamente de una Entonces para practicar en línea usted solo pone Plural Nouns Exercise y Google le va a desplegar una cantidad infinita de páginas ¿Verdad? Incluso algunas vienen con una clase gratuita y en un video de YouTube explican ¿Verdad? Lo que es lo que es la lo que es una la parte de los de los plurals ¿Verdad? Entonces like una específica Sí, se la debo porque no no tengo Gracias, profesor Qué bueno que me dejo bajar esta cosa Vamos a ver ¿Puedes ver esto? ¿Pueden ver esto bien? Sí, profesor Sí Ok Entonces esto es lo que tenemos con la frecuencia We were discussing a lot regarding to the adverse of frequency and we never get into a practice ¿Verdad? So basically the pattern that we are going to have for the adverse of frequency it's like a basic pattern we are going to have a subject right a subject plus I'm going to make it bigger later on the phone right plus the adverb of frequency plus the verb right plus a complement so that's what we are going to have right and plus the point at the end once again sorry if you see my my sight like kind of sleepy I feel a little bit tired right but sorry about that if you see that on me so this right here is going to be the point this is like the principal de un adverbio de frecuencia ustedes van a tener sujeto adverb of frequency plus a verb plus a complement plus un verbo más un complement más un punto eso es lo que vamos a tener en un normal basic so vamos a utilizar una de las oraciones que nosotros tenemos acá entonces por ejemplo I always I always brush my teeth at night siempre me cepillo mis dientes en la noche she always brushes her teeth at night point day always brush here at night and here we have many examples here we have is very clear let 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 the morate very good and here we have three examples one in first person the second third and third third in second person right so these are examples that we have today de hoy concern de estos ejemplos que es lo que ustedes pueden notar aparte de que comparten el mismo attervio de frecuencia que notan ustedes de interesante porque este bueno dentro de la estructura no está el my heart they son posesivos verdad si correcto entonces si solamente dice ad sujet que es el light always que es la bebia de frecuencia el per por y pues para mí supuestamente el complemento pero lleva se puede poner ambas cosas el ad sujet más los posesivos en una oración si se puede lo que sucede es de que estos posesivos no son el sujeto verdad el sujeto tal cual es el pronombre personal que nosotros tenemos acá estos solamente denotan a quien le pertenece más no son quien verdad solo dicen de quien es el objeto o en este caso de quien son los dientes pero no son ese quien verdad sino que el quien es el personal pronoun so that's the main person right the other one is just the possession I'm showing or the possession one is showing who owns right this subject entonces el possessive solamente muestra a quien le pertenece pero no es ese quien verdad entonces por eso se considera dentro de la parte del complemento si tiene su nombre como usted lo mencionó son los possessive pero en este caso no sé si les enseñaron la diferencia que hay uno que es el possessive pronoun y el possessive el adjective possessive possessive adjective yes ok entonces ellos entran dentro de los possessive adjective puesto que no son los pronouns entonces ahí está la diferencia ok los los el verbo para la segunda sent sent así se pronuncia si este pues se aplica la una de las reglas en este caso es no sé si estoy equivocada si no recuerdo eso es correcto porque le aplica la 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 regla es porque el verbo termina en sh ajá pero aparte todo el verbo ya de por sí es brush verdad que no sepíamos y correcto es la regla que le aplica porque termina en sh pero porque este lo tiene y los otros no correcto correcto verdad correcto so muy bien excelente so que nos quiere decir esto que aunque yo tenga una tercera persona y tenga el adverbio de frecuencia el verbo siempre va a cambiar si es una oración si correcto si es una oración verdad en tercera persona en el presente simple entonces lo que son oraciones afirmativas a pesar a pesar de que usted le vaya a agregar un adverbio de frecuencia porque aquí él está de agregado verdad sinceramente la oración podría ser déjenme ver otro color así verdad él está de agregado ese always solo estoy destacando cuántas veces cepillo los dientes verdad cuántas veces esta acción se repite durante un periodo de tiempo y llámese periodo de tiempo a esto toda la vida verdad porque toda la vida lo hacemos nos cepillamos los dientes so entonces acá es donde ustedes pueden ver que a pesar de que hay algo agregado todas las reglas que anteriormente se han visto siempre se van a mantener a excepción de que ahora como se va a agregar un adverbio de frecuencia todos los adverbios de frecuencia mantienen esta posición en medio del verbo de acción y del sujeto verdad ya vamos a ver los otros que pueden ir tanto al frente en este lugar donde le corresponde y en la parte de último verdad la parte de atrás entonces esto sería pues una oración afirmativa en presente simple dentro de lo que es los adverbios de frecuencia tienen ustedes alguna pregunta seguros 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 ok si no tienen preguntas pues vamos a continuar entonces hay otro tiempo que ustedes han visto que es el verbi que es esta parte de acá so para este casi que vamos a tener lo mismo pero déjenme eso lo voy a copiar y pegar y vamos a hacer un pequeño cambio ok 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 chau ok 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 Y cambiamos. ¿Qué podemos notar acá o qué ven ustedes? Eso que se ha agregado el verbo to be. ¿Qué tenemos el verbo to be, verdad? Sí, continúe, por favor. Eso, dicho. Eso, ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más que pueda ver algo? Sí, ustedes ven algo, ¿verdad? Sí, que el adverbio de frecuencia ha pasado después del verbo to be. Está en tercera posición, ya no en segunda como estaba en la anterior. Exactamente. Eso nos quiere decir entonces que cada vez que usted tenga un verbo be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo be. ¿Verdad? El adverbio de frecuencia se coloca right after the verb be. Solamente cuando usted tenga el verbo be. ¿Y el verbo be en qué situación? El verbo be puede estar en la situación, ya sea en el presente o en el pasado. Dependiendo, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Hey, good evening, Sander. Welcome. Ajá. So, eso es lo que tenemos para lo que son los adverbios de frecuencia concerniente al presente simple y al verbo be. Concerniente, en este caso, a lo que son otros tiempos, también. Bien, aquí en la imagen tenemos uno. Este que ustedes tienen aquí es un tiempo de lo que es perfecto. Entonces, solamente por motivos de demostración y porque lo tenemos ahí en imagen, se los voy a hacer. Ustedes van a tener el subjet, ¿verdad? Como lo dice ahí. Van a tener el subjet. Van a tener un verbo auxiliar, porque esos se auxilian. El auxiliary verb. ¿Verdad? Plus el adverb o frequency. Plus the verb. ¿Verdad? Ese sería el main verb. Plus the complement. Plus the point. Y tienen ahí el puntito. Entonces, este sería ya con un perfecto, en este caso. Presente perfecto. Todavía no lo van a ver. Lo van a ver más adelante. Y aquí tenemos Susan has always lived in New York. So, we are going to take the same example. Susan has always lived in New York. ¿Ok? So, aquí, ¿verdad? Los perfectos se hacen ayudar del verbo have como auxiliar. Va a tener siempre un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Y en los tiempos perfectos nosotros utilizamos el pasado del verbo. Y el complemento, pues, acá es la ciudad, como ustedes pueden ver. Entonces, de esta manera se hace dentro de los perfectos. Eso quiere decir que si usted tiene un tiempo perfecto, ¿verdad? En el cual está haciendo uso de un auxiliar, ¿verdad? O un tiempo donde tenga usted un auxiliar, el adverbio de frecuencia se va a colocar inmediatamente después del verbo auxiliar. Y en medio de lo que es el verbo auxiliar y el verbo principal, ¿verdad? De lo que es toda la oración. So, así sería en este caso con ese. Ahorita esto quizás se va a sentir como que un poquito engorroso y difícil. Pero cuando vayan más adelante aprendiéndolo, siempre lo van a poder recordar, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué razón? Porque, pues, siempre se ocupan, ¿verdad? Siempre se ocupan, ellos siempre se ocupan. So, that's why. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Con esto. ¿Sí? Solo para retroalimentar, con respecto a cada patrón. Que estaba diciendo, con los tiempos, aunque esto se va a ver más adelante, para no confundirme. Estaba hablando que estamos en los tiempos, en el tiempo perfecto, simple. Es correcto eso. En el caso del primero, por el verbo veo yo, el caso del primero. Y en el caso de este, donde este es el ejemplo de Nueva York, es pasado. Perfecto. ¿Es así o me enredé? No, este, los perfectos no tienen la simbología del simple. Ellos simple y sencillamente se llaman perfectos. Y este es present perfect. Ellos solamente se conocen como los perfectos, más sin embargo, no tienen el simple, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Está bien, Anita, no se preocupe. Entonces, ellos no tienen lo que es la parte del simple. Lo que sucede con los perfectos es que los perfectos se auxilian del verbo have. Y todos los perfectos tienen los verbos en pasado participio. No necesariamente es pasado. Si usted tuviera pasado perfecto, sería Susan, ¿verdad? Susan. Y had, bla, 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 right? Sorry, I don't want to write. Had always lived in New York. Entonces, este es lo que es el adverbio. Imagínense, por favor, que está ahí. Y vamos a tener in New York. Entonces, dentro de los perfectos, nosotros no tenemos la cuestión del simple, ¿verdad? El simple solo es para los primeros. Cuando ya tengan, cuando ya empiecen a ver los perfectos, se van a dar cuenta. Y este solamente se llama Past Perfect. Past Perfect. Ah, ok. Sí, ya, ya. Me había confundido. Thank you. Bueno. Así, ¿verdad? Y este no se llama Burby, sino que lo llamamos Simple. Simple. Se llama Present Simple del B, ¿verdad? Así se llama. Así se le conoce gramaticalmente. Y ya al que nosotros tenemos acá, solo por su nombre de pila. Simple Present. ¿Verdad? Presente Simple. And that's it. So, esa sería como que, uh, ¿verdad? Too much. Aquí estamos bien. So, esa sería como, pues, la diferencia, ¿verdad? Que se puede tener en cada uno de ellos. Déjenme hacer un poquito más abajo. Espero que lo puedan ver todo completo. So, eso sería como que la diferencia entre cada uno de ellos y sus nombres, ¿verdad? Sus nombres dentro, gramaticalmente. Nosotros simple y sencillamente nos dicen, ah, me enseñaron el verbo to be. No es que se llame verbo to be. Siempre, ¿verdad? Toda la vida, la mayoría de los colegas y tanto como yo, le llamamos el ver to be. Pero no se llama ver to be. Se llama Simple Present of the Be. Se llama el presente simple del be, ¿verdad? O del ser o estar. Ya el que nos involucra los verbos de acción es el presente simple. Ya cuando ustedes ven el auxiliar have, eso ya se vuelca a los perfectos. Dependiendo de la forma que tenga el auxiliar have o de lo que siga el auxiliar have, ¿verdad? Porque puede que les siga otro verbo y también va a ser parte del auxiliar. Por ejemplo, en el presente perfecto continuo van a seguir, van a seguir, van a ustedes a poder ver la diferencia. Y ahí sí los verbos cambian a ING, ¿verdad? Pues esa es mi urgencia en que ustedes conozcan realmente cómo van a escribir los verbos porque todo se ocupa con todo, ¿verdad? Entonces, todo se ocupa con todo. Si ustedes recuerdan, decíamos que las terceras personas para el verbo tener utilizábamos has. Lo mismo aplica en el auxiliar. Usted utiliza has, ¿verdad? Entonces, si tiene tercera persona. Entonces, si ustedes notan, solo se va agregando algo. Vamos agregando más cosas, más cosas a lo que nosotros ya conocemos. Entonces, por eso mi urgencia en que ustedes sepan, con esto va esto. Porque después ustedes le van a agregar algo más, ¿verdad? Y así no va a haber una confusión. Entonces, es por esa razón, quizás mi urgencia de que vean cómo realmente qué va con qué. Y ustedes ya puedan, pues, distinguir a cada uno. Bueno, ahí tenemos. Entonces, I don't know if you have any other question. ¿Alguna otra pregunta? No, no estoy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Si estamos bien, pues, eso sería parte de lo que son los address of frequency. ¿Alguien iba a hablar? Escucha que habilita el micrófono. No, nadie. Ok. So, regálenme un segundo porque quiero ver. Aparte del sometimes, hay otro, otra frequency que toma el lugar de medio, donde debe de ir, adelante y atrás. Pero no puedo recordar cuál es el lugar. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Entonces, con los adverbios de frecuencia, we are totally fine. ¿Estamos bien, entonces? ¿Sí? Sí, te chévere. Ok. So, I found what I was looking for, right? Ya encontré lo que andaba buscando. Perdónenme. Es que ya mi, mi, a estas alturas, mi, mi, mi brain, right, plays around with me. Mi brain me juega, me juega feo, ¿verdad? So, perdónenme, estaba tomando un poquito de agua. So, entonces, los verbs, ¿verdad? Los verbs, los adverbios de frecuencia. Tenemos sometimes, can, occasionally. So, vamos a tener, sometimes y occasionally, estos dos adverbios de frecuencia, right? They can take the position that is the regular one in the middle, right? Like, for example, she is sometimes late, ¿verdad? Ellos pueden tomar la posición que les corresponde, ¿verdad? Que es literalmente esta. Esa es la posición que les corresponde, pero también. Puede ser así. Y así. Déjenme hacerles el marking acá. Saben que ya en el café me quita el sueño. ¿No les ha pasado? Ya somos dos, teacher. Saben que ahorita, si ustedes me ven, like, I'm, como si la teacher tiene cerrados los ojos. No, mis ojos son bien rasgados, ¿verdad? Y cuando estoy viendo hacia abajo, o cuando estoy haciendo otra cosa, it looks like if I'm sleeping, right? Parece como si estuviera durmiendo, pero no, no me estoy durmiendo, ¿verdad? Ya mis ojos son bien, bien así. Son como una línea nomás, que cuando me río no se me ven. So, don't worry, I'm here. Aquí estoy, ¿verdad? So, tenemos estos dos, ¿verdad? Sometimes y occasionally. Ellos, estos dos exclusivamente tienen la habilidad de poder posicionarse tanto en donde les toca, ¿verdad? Como pueden ver acá después del verbo, porque estamos utilizando be, pueden ir al principio o pueden ir al final. Solamente ellos dos, ¿verdad? Tienen esta habilidad. Y si usted tiene sometimes o tiene occasionally at the beginning, ¿verdad? Si tiene al principio, usted le va a poner una coma, más no al final, ¿verdad? Solo al principio. So, entonces, vamos a hacer una copy page por acá. Por un lado, por eso me gusta la computadora, ¿sabes? Porque si algo se me borra por accidente, simple y sencillamente usted le da control Z y ya está de regreso. En cambio, en la pizarra, ni modo, toca volver a escribir todo. So, por una parte es buena y por otra no, ¿verdad? Y aquí te daba cuenta el señor occasionally. ¿Verdad? Y aquí tenemos occasionally y sometimes, ¿verdad? Como decíamos, si van a ir al principio, coma y después mi oración. Si van al final, no hay problema. Se colocan al final y pueden tomar el lugar que a ellos les corresponde. Solo estos dos. Y si me dice, pero mira, teacher, y si pongo always al final, se la van a poner mal. Entonces, teacher, ¿qué hacemos? Usted decide. Si usted se siente más cómodo utilizándolo en la regla, porque es lo que usted recuerda, hágalo con la regla, ¿verdad? No hay problema. Hágalo dentro de la rule, de la posición que van a llevar y pues ahí vamos a estar bien. ¿Sí? ¿Yup, yup? ¿Estamos bien? Ok, teacher. Yes. Perfect. So, preguntas que ustedes tengan acerca de esto. Yes, no? No hay preguntas. No. Ok. So, vamos a avanzar, ¿verdad? Y, pues, en lo que avanzamos, I can skate very well, right? So, this is the unit number five. And this is what we are going to be in the beginning today. Es lo que vamos a comenzar el día de hoy, en los últimos minutos. So, we are going to have a sports, right? I think, and I think that I have the conversation, which I don't think so. No tengo la conversation. Regálenme un segundito, les voy a hacer el stop sharing. Solo quiero ver where is the conversation. Oh, right. So, tell me, do you practice any sport? ¿Practican ustedes algún deporte? Sí, ya, ya. ¿Y qué doy? I play soccer. Play soccer. All right. Who else? Does someone else practice any sport? Like a stream sport, surfing, hiking. Okay. Camping. Camping. Okay. Yeah. That's good. True. I don't like camping. I don't like the mosquitoes. There are a lot of mosquitoes. This year, with the church, we went to camping, right? And I didn't like the mosquitoes. For some reason, the mosquitoes found me delicious, right? So, I don't like it. So, that's why. But, yeah. Someone else? In the meantime, I'm going to start sharing once again. ¿Alguien más? Practica algún deporte? Or no. No one. I'm hiding the chair. I'm playing soccer. You play soccer? Okay. That's good. I was not good playing sports at school, crying out at the moment. I'm like a kind of couch potato. I love to be home. So, I'm not athletic at all. Now, can you see my screen once again? Yep. I see it, teacher. All right. And so, let me go ahead and share the audio and play the audio, by the way. And let me look into the desktop. So, here we go. Let's see. Page 64, exercise 2. Can you listen? Yes, teacher. Yes, teacher. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow. You're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Do you want to listen at once again? Les gustaría oírlo una vez más. Yes, please. Page 64, exercise 2. Please, share one more. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow. You're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. So, he just only watched them on TV, right? Once again, or that is fine? Una vez más, o eso está bien? Ahí está más bien. Está bien, teacher. Ahí está bien. All right. So, do you have any question regarding to the conversation or vocabulary? In the conversation, right? Pronunciation or vocabulary? No, no questions. All right. So, because of the time, right? Solo porque el tiempo no se premia, and I'm sorry about that, I want to request anyone practice. No voy a pedir a nadie que practique, ¿verdad? Porque ya el tiempo pues nos premia, y no puedo dejar mucho para mañana. Mañana es nuestra última clase, ¿verdad? So, here, the common thing, it is the WH questions, right? So, regarding on the WH questions, I have this for you, right? This is a term that uses to refer to one question starting with de, WH or H, right? Either or. So, as you might able to see here, right, we have colloquial questions and the standardized questions, right? So, here we have the standardized questions, this one, right? Up to how much, right? And the how old and how often, right? So, these ones are like the standard questions and how long and how far are the like colloquial questions, right? So, ¿qué tenemos acá? Estas son las WH questions. Las WH questions dice que es un término que se utiliza para referirse a una pregunta que ya sea comienza con una WH o simple sencillamente con una H como lo es en how. Tenemos preguntas estandarizadas que son todas estas, ¿verdad? how much, how often y how old. Este es how long y how far que son un poco más coloquiales y en este caso que ya están establecidas de esta manera, ¿verdad? Nosotros ya las utilizamos así para algo en específico y es lo que ya pues, notamos. As you might able to see here, you have each of them the basically the translation or the introduction or how you are going to use it or what they mean, right? Depending on what do you want to say and depending on the meaning is for what you are going to use it, right? So, como pueden ver acá, en esta parte ya tienen en español o traducida, ¿verdad? O en este caso les puede ayudar para saber cómo lo van a utilizar con respecto a su significado en español, ¿verdad? Como ven who es quien entonces lo estaríamos utilizando ¿para qué? Para para preguntar acerca de una persona acerca de persona como por ejemplo cuando dice who who is con quién with who with who who yo la he leído cuando cuando lleva el web al final ahí empieza con who habría que ver esa oración porque probablemente es with esté con otra cosa no necesariamente con la con el who porque sería with who with who sí habría que ver esa oración pero sí se utiliza solo que the other way around with who with who yes ok so por ejemplo what qué o cuál podrían ser objetos cosas animales etcétera etcétera y así sucesivamente as you might able to see here you have basically the translation ¿verdad? tenemos ahí la traducción o la translation de cada una de ellas no sé si tienen preguntas acerca de esto de las WH questions en lo personal no teacher en lo personal no diga yo solo el comentario es que también hay hay otras con WH questions como what time what kind of hay 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 otras también esas ya serían como colocations que ustedes estarían utilizando colocaciones ¿verdad? que sería what time porque ya con eso estamos preguntando el tiempo what kind of music do you like qué tipo de música te gusta entonces entrarían dentro de estas que ya están complementando ¿verdad? eso depende ahí de lo que ustedes van a encontrar no solamente son estas ¿verdad? como lo dicen pueden encontrarse muchas otras que ya están like colocations como lo digo las colocaciones son algo que ya está establecido así para preguntar algo o para referirse a algo entonces es una cosa que se estableció que va a ser así por ejemplo how old ya sabemos que estamos preguntando por la edad que sea en milenios años de algo ¿verdad? o la edad de una persona entonces lo único que va a cambiar es que how old va a ser para la edad pero qué es lo que va a agregar usted después ¿verdad? eso es lo único que nos hace el cambio con respecto a esto así es como se trabaja pero sí hay varias ¿verdad? ustedes van a encontrar muchas en el camino que van a encontrar que ya están formadas para preguntar algo en específico y Cher ¿va a pasar lista? sí ya pasó lista ahorita mismamente bueno hoy anoche les voy a mandar esto a César por cuestiones de tiempo no lo voy a tocar porque mañana vamos a tocar parte de esto que me interesa que lo vean también y les voy a mandar un documento con respecto a los deportes ¿verdad? para que ustedes lo tengan me interesa que sepan eso de los deportes porque son los verbos para los deportes y en esta unidad íbamos a estudiar deportes ¿verdad? so van a llevar el vocabulario y van a llevar los tres verbos que es play, do y go entonces son esos tres verbos que se utilizan para los deportes pero no todos lo pueden llevar ni todos lo pueden utilizar cada uno cada uno de ellos tiene su propio entonces se los voy a mandar y mañana cuando terminemos el midterm el midterm en el final test vamos a estudiar un poco acerca de Ken o cuando ya lleguemos a la parte de Ken en el final test vamos a pasarlo a estudiar so veamos la attendance para que ustedes puedan retirarse a mimir ¿verdad? so tenemos Alba Méndez Alvita present thank you Anita por aquí la vi Andrea we never had the pleasure to meet her Nicole I haven't seen you today present Diana she's here Edita I saw her present thank you Gilma you are here right thank you Carito Martínez Gloria 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 no veo Gloria ah como no aquí está aquí está Gloria so Hector no I haven't seen you hello Peter thank you Iris I saw you right thank you James Jaime aquí está Jorge Ramos I saw your picture David say hello thank you Julio I saw his picture he hasn't talked to me Catherine is here Roxy you are here present oh thank you so I have Kenya she's here so I saw you right you are here thank you Marcia I saw you as well right me apoye Alex me gustar a me love me siento con calentura los cachetes los huesos todo me duele ahorita pobrecito el compañero ok si ah donde estaba estaba con Marcia Marcia you are not here right ok be careful que no vaya a ser el monkey pot verdad tengamos cuidado no vaya a ser el monkey pot verdad you saben que es el monkey pot yes yeah teacher yeah yes ok so Merari I saw you Edith I saw you too and I have Nolisha here ok Oscar is here yes I saw you Rebeca she never came out Salvador he's here Sandrita I saw her Sylvia I just saw her picture thank you Susan you're here Wilson I saw his picture and thank you Susan yes right present teacher yes is is here have here yes 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 monkey pot yes are careful no it is not not monkey pot señores that is bad and I do understand you maybe not this is the monkey pot but beware only it is but beware because we have the covid todos nos olvidamos del COVID del Omicron y de todas las varientes que vivieron cuando vino la monkey pot so be careful nos quedan casi como tres minutos aquí van a encontrar algunas cosas, who, a person what, I think aquí information where place, why reason when time, whose possession which choice right, so aquí tienen ustedes alguna creo que no Roxy, porque no la vi acaba de entrar o si, ah como no aquí está, aquí está Roxy que anduve buscando a varios de ustedes, verdad aquí está, no se preocupe Roxy que tiene la asistencia so verdad, aquí tenemos choice y aquí tienen algunos otros, verdad, how many how many quantity for countables how much quantity for know uncountable, how often, how far how old and how long so ahí tienen el meaning ya sabe Roxy ahí tienen el meaning y tienen algunos ejemplos lo mismo pasa acá, tienen el meaning y tienen un par de ejemplos y tanto como idea, acción, etc so por acá tienen ejemplos, verdad que si ustedes tienen el tiempo disponible pueden verlos y así pues ya ir teniendo un mejor manejo de las WH questions preguntas, comentarios dudas, requests que tengan Richard, verdad que usted comentó que lo va a compartir en el grupo ah sí, hoy en la noche se lo voy a enviar ok, gracias es lo primero que voy a hacer quizás les pueden ver el video de hoy en la noche hoy en la noche, yo sé que todos si ustedes han estado así como que pendientes, han visto todos los videos como que una o dos horas después de la de la clase however today I'll be honest with you I'll feel tired right so I'm feeling to go to mi mir right time to mi mir for me and tomorrow morning I'm gonna upload the video and the attendance right that's gonna be prior 8 a.m. so that's what I'm gonna do but today at night right today at night I'm going to send this one so I'm gonna save it at the moment as a pdf file so it's gonna be easier for you to read it you can convert it once again if you want to to this one it's not necessary that you will keep it as as pdf or you keep it in the way that you would like to right so but yeah I'm gonna do that right now because if I'm not I'm gonna forget I'm gonna convert it so let's open let's see if it has everything this one is a pdf right este ya es un pdf y si lo tiene todo so dentro de un ratito se los voy a mandar ya casi pues nos toca ir nos falta un minuto so pues mañana es la última clase ¿verdad? ya para el día lunes que sería lunes 6 ustedes van a estar free free to go van a ser libres for that like the like the frozen right that's that since libres soy right so um but besides that I'm glad to be sharing with you this month right y y hasta cuando deberíamos entrar al otro módulo ahí le debo la la información porque eso sí no lo sé thank you ya saben sí verdad eso yo definitivamente no lo sé no tengo una fecha o algo sé que por lo general los comienzos son una semana o una semana y media después pero el detalle es que ya viene diciembre verdad y para diciembre pues solo quedan dos semanas porque por lo general la semana del 19 antes de que sea pues el week el weekend de la de las festividades casi que todos dejan de trabajar entonces en realidad no sé verdad no sé no sé si pueden pasar paran y continúan el año siguiente si es que todavía les agarra la tarde verdad por decirlo así con el módulo I used to work like that me acuerdo que todavía di una clase hace mucho mucho tiempo ya es hora de irnos mañana les voy a contar ya es hora de que ustedes se vayan a mimir a descansar descansen mucho nos vemos mañana y pues de verdad ha sido un placer compartir con todos ustedes pasen buenas noches cualquier cosa duda pregunta a la orden cuídense mucho cuídense cuídense cuídense